Queríamos en este acto, en el pórtico de feria, como se suele decir, dar cabida a una sensación y a un sentimiento, que es el orgullo que tenemos que tener, que tenemos, y que debemos fomentar en torno a nuestro pueblo, a Marmolejo. Y de manera muy especial y particular en torno a un apellido, al apellido Marmolejo, en México. Por eso hemos querido aglutinar en este salón de plenos, que es donde se representa la voluntad de los ciudadanos y de las ciudadanas, la voluntad popular, de forma libre y de forma democrática, a unar ese sentimiento en torno al orgullo de sentirse parte de algo y de formar parte de algo, independientemente de dónde seamos y de cómo seamos, independientemente de quiénes seamos, porque lo importante es la relación entre las personas, el respeto entre las personas. Y luego, evidentemente, ese respeto y esa buena relación se tiene que fomentar desde las instituciones. Y es responsabilidad de los políticos que eso sea así. En estos días en los que estamos viendo tantísimas cosas, y la política y el mundo está tan convulso, yo creo que desde Marmolejo tenemos que alzar la voz y dar ejemplo de convivencia, dar ejemplo de solidaridad, y sobre todo dar ejemplo del papel que cada uno en la sociedad tiene que llevar a cabo y tiene que representar. Todos formamos parte de un mismo nexo común. En un momento determinado, alguien como yo, como mis compañeros y compañeras del equipo de gobierno que aquí me acompañan, tenemos el privilegio que nos dan los ciudadanos y ciudadanas de gobernar, que no es ni más ni menos que ir de la mano del pueblo tomando decisiones, intentando que Marmolejo prospere y progrese. Para ello necesitamos fundamentalmente a la gente. Esto no sería nada, sería un proyecto vacío sin la gente. Y es la gente la que tiene que saber y aprender a convivir, a vivir los unos con los otros. Independientemente de si, de dónde vengamos y de dónde seamos y de lo que seamos. Porque de lo que se trata es de que se genere ese afecto que tiene que haber entre las personas. Para nosotros los que estamos todos los días aquí es relativamente fácil, ¿no? Nos vemos todos los días, nos saludamos, compartimos cuestiones, compartimos proyectos, compartimos anhelos, sueños, también compartimos frustraciones. Pero en un momento determinado también tenemos que saber que hubo gente marmolejeña y marmolejeña de raíz que por determinadas circunstancias tuvieron que irse o decidieron irse fuera de su pueblo. Pero que a lo largo del año, sea como sea, cada vez que pueden, vienen a visitar su raíz. Esa raíz de ese árbol que florece, que alarga su rama, pero que nunca se despega de la tierra. Y en el caso de la familia Marmolejos que nos acompaña esta noche aquí, con su patriarca, con su cabeza de familia, Pedro Javier Marmolejos, tenemos un ejemplo de lo que significa tener un sentimiento hacia algo. Fijaros la cantidad de kilómetros que separan México de Marmolejos, pero cómo, después de mucho trabajo, de investigación, ahora nos contará él cuando nos dirija las palabras, llega a comprender y llega a buscar el nexo con nuestro pueblo. Tal es así esa emoción y ese sentimiento que genera en toda la familia que hace un par de años nos visita Pedro Javier con dos de sus hijos. Hoy nos acompaña uno de ellos aquí, Héctor, y, bueno, simplemente viene a visitar Marmolejos porque su apellido tiene su origen aquí, en Andalucía, en España, en Sevilla, y tiene la relación con nuestro pueblo. Una breve visita que al final, pues bueno, desemboca en una invitación para en cuanto se pudiera que fueran durante más tiempo y en algo singular y especial, y que más singular y especial que la feria, que el pregón de la feria. Y hemos decidido, decidimos en su día, invitarlos a que vengan aquí. Vinieron ayer, se van mañana, una visita fugaz, pero intensa, en la que hemos podido departir y charlar tranquilamente durante un rato hoy en esto del jamón que hemos hecho y anoche tomando un aperitivo con ellos. Y yo sí os puedo destacar a todos, vecinos y vecinas, marmolejeños y marmolejeñas, en definitiva a todos, que el sentimiento que tienen de agradecimiento hacia nuestro pueblo es inmenso. De orgullo, de llevar el nombre de nuestro pueblo. Fijaros lo que os digo, han estudiado nuestro pueblo. Ayer hablaba yo con Héctor de temas de presupuesto, un tema en el que yo me muevo bastante bien, ¿no? Hablábamos de presupuesto, hablábamos de infraestructura, hablábamos del cambio que había sufrido marmoleje en los dos últimos años, en constante progresión. O sea, se sentían orgullosos de llevar el nombre de marmoleje. Y por eso, le abrimos nuestras puertas, le abrimos nuestros brazos y abrimos este salón de pleno, para que se dirijan a todos nosotros y a todas nosotras. Yo voy a terminar y le doy la palabra al protagonista, que es toda la familia, pero el portavoz, que en este caso es Pedro, Pedro Javier. Pero quiero lanzar ese mensaje que decía al principio y reforzarlo de orgullo, de orgullo, de sentimiento compartido, de ser el alcalde de todos los marmolejeños y las marmolejeñas, indistintamente, indiferentemente de lo que cada uno piense o de lo que cada uno sea. Tenemos el compromiso, les digo a mis compañeros y compañeras todos los días, de cumplir con esas promesas que le hicimos a la gente, de cumplir con ese trabajo que le prometimos a la gente y de dar las explicaciones de si algo no sale como teníamos pensado o de si algo no sale bien. En ese camino nos encontramos muchísimos aliados, muchísimos aliados como son los vecinos y vecinas de este maravilloso pueblo, un pueblo que progresa, un pueblo que avanza. Y yo creo que precisamente la gente de fuera que venís circunstancialmente y puntualmente sois quienes mejor lo valoran. Los cambios cuando te vas y vuelves se notan, se perciben más, independientemente de que en el día a día nosotros los podamos también calibrar. Pero quien se va y vuelve circunstancialmente o momentáneamente valora más ese cambio, nota más ese cambio. Yo creo que independientemente de que haya cosas que mejorar, errores que hayamos cometido, eso es indudable, quien se equivoca es quien hace cosas y yo quiero o intento que hagamos muchas cosas, independientemente de eso yo creo que el pueblo ha progresado. Una etapa de progreso, de avance y de futuro en muchísimos sentidos. Hemos avanzado en el aspecto económico, en esa solidez que necesita el ayuntamiento para prestar servicios, hemos avanzado en infraestructura y en algo muy importante, hemos avanzado en convivencia. Sabéis mucho y muchas de los que estáis aquí que hoy políticamente, socialmente, se convive en Marmolejo muchísimo, muchísimo mejor que hace unos años. Y eso se debe a que hay una corporación, los 13 concejales y concejalas en su conjunto, con las que también lo han presidido, que han ido trabajando en pos de eso. Y digo una corporación, no digo un equipo de gobierno, yo tengo el honor de presidir, pero que al final se trata de que ese proyecto común en el que todos tenemos que estar involucrados tiene que tener ese reflejo en la calle, en la gente. Lo comentaba con el comandante de puestos, con el sargento Durillo y con Vicente, con nuestro cabo oficial jefe de la policía. Marmolejo es un pueblo tranquilo, Marmolejo es un pueblo seguro. Lo que pasa en las ferias, los problemas que siempre hay cuando sale tanta gente, cuando hay bebida de por medio, cuando hay deshoras, pero ellos mismos lo saben y sobre todo Antonio que se ha movido por muchísimos sitios hasta llegar aquí, sabe, ve, valora que Marmolejo es un pueblo tranquilo, un pueblo seguro, un pueblo donde se puede convivir bien, un pueblo donde se puede salir a la calle sin ningún problema, sin ninguna preocupación. Todo eso se debe a que somos buena gente, todo eso se debe a que somos buenos vecinos y buenas vecinas y tenemos que tener eso también como responsabilidad cada uno de nosotros y nosotras. Nosotros, como equipo de gobierno, como corporación, asumimos nuestro papel, asumimos nuestra responsabilidad, pero también pido que la asumamos como vecinos y como vecinas de a pie, como marmolejeños y como marmolejeñas. Tenemos que ser proactivos en pos de la convivencia, tenemos que ser proactivos en pos del respeto, de la solidaridad y a partir de ahí, con esos mimbres podemos sacar un proyecto que al final beneficiará al conjunto de la sociedad. De eso se trata, eso es lo que intentaba anoche trasladarte, eso es lo que intentaba anoche explicaros, ese es el proyecto que tenemos para marmolejos, que no es ni más ni menos que el de mucha gente involucrada en un proyecto común, que es mejorar el entorno en el que vivimos. Humildemente, lo hacemos en este espacio, lo hacemos en este nuestro territorio, creo que hacemos entre todos y entre todas un buen trabajo, creo que los vecinos y las vecinas lo reconocen, pero también creo que tenemos que mejorar. Para eso estamos aquí y a vosotros y a vosotras nos debemos, porque no dejáis de ser marmolejeños y marmolejeñas, que os llevamos en el corazón y para vosotros estamos aquí todos los días trabajando. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches. estimadas autoridades de marmolejo, estimado pueblo de pobladores de marmolejo, es un honor, un orgullo para mí. Soy Pedro Javier Marmolejo Guzmán, mexicano de apellido Marmolejo, acompañado por una docena de marmolejos mexicanos que tienen la satisfacción y el orgullo de estar en el lugar del origen del origen de los marmolejos. ¿Por qué el origen del origen? Porque dicen los que saben que los primeros marmolejos en México llegaron de Sevilla. Ahora sabemos que a Sevilla llegó el primer marmolejo de este poblado. Hoy me siento abrumado por la presencia de la autoridad del alcalde que nos ha tratado una maravilla, un amor de recibimiento quizá en merecido, pero que pretende honrar el apellido que llevamos. Aquí me acompañan, yo soy el primero de una familia de diez marmolejos, Marmolejo Guzmán. Gustavo, mi hermano, es el octavo para que rime de esa familia marmolejo y Héctor, el primogénito de tres hijos que tenemos, mi esposa Ceci y yo. La historia de este encuentro empezó en el 2005 cuando el segundo de mis hijos que por cuestiones de trabajo no pudo estar hoy, que acompañando a un amigo de Barcelona andaba por ahí por Sevilla y se enteró de que existía marmolejo el pueblo. Decidieron venir a conocer, les decía por ahí del 2005 y estuvieron aquí y con ello empezó la conexión del pueblo de nuestro origen con los mexicanos de apellido marmolejo en México. Mi familia, esta que ven, viene de México de tres lugares principalmente. Guanajuato, un estado en el centro de la República Mexicana que es una zona minera de oro, de plata y yo creo que los marmolejos que fueron allá de alguna manera tienen que ver con la ofrevería o algo así. Hace dos años que estuvimos aquí en marmolejo conocimos en Sevilla a otro marmolejo por febre y de ahí me explico por qué los marmolejos que llegaron a México porque entiendo que hay marmolejos en más de un país en América Latina pero los que llegaron a México a Guanajuato en el centro del país pues eran orfebres porque ahí en Guanajuato hay muchas minas de oro de plata de otros metales. Hoy es para mí un honor estar frente a ustedes agradeciendo al alcalde a las autoridades su afecto su cariño su recibimiento y ahora delante de ustedes los habitantes de marmolejo pues agradezco su presencia este gran honor y los saludo con todo mi afecto. Muchas gracias. aplausos bueno muchas gracias esta mañana hemos intercambiado algún algún detalle de de México de su pueblo con marmolejo y nosotros también le hemos dado pero queríamos tener un detalle singular que es nuestro nuestro himno sabéis todos los vecinos y vecinas de marmolejo que en su día protocolizamos y legalizamos tanto la bandera como el escudo como el propio el propio himno que surge de un concurso de ideas que se hizo de manera arreglada y que ganó un marmolejeño que fue Rafael Machuca este himno ya lo conoce muchísima gente sobre todo los niños lo cantan en el colegio lo cantamos siempre que hay oportunidad en algún acto yo creo que recoge muy bien el sentimiento en unas breves palabras de lo que es marmolejo de lo que es su historia dice así a los pregoneros de la feria y fiesta de marmolejo 2024 olivo verde alimento fuente de buena esperanza abrigo del jornalero tierra de fuego y agua olivo verde en tu hueso aún guardas memoria encerrada de un mayo en que alegre mi pueblo con su alma libre despertaba agua viva brotando tres fuentes eternas y frías tesoro de tu alneario tu agüista y tu tranvía hay sierra morena en tu falda quisiera yo verme viejo mi guadalquivir como alma y como cuerpo mi marmolejo alzo mi voz por la paz por la vida por mi pueblo canto por la libertad orgulloso de llevar sangre de marmolejeño viva marmolejo viva los marmolejeños y las marmolejeñas muchas gracias muchas gracias muchas gracias hola y pues no me siento digno de tanto honor y muchas gracias por bueno para los marmolejeños y marmolejeñas los marmolejos también tenemos un detalle para que cada mañana cuando se baten esté donde esté os acordáis tomando ese café ese desayuno os acordáis de vuestro pueblo hemos preparado un detalle ahora iremos ahora ahora vamos a preparar vamos a preparar la casa para cada uno de vosotros con el escudo turístico digamos de nuestro pueblo para que vamos a ver un pequeño momento pero que sepáis que llega o sale desde el cuerpo muchísimas gracias a todos gracias gracias Aplausos Aplausos